Y continuamos con lo que adelantábamos ayer, la donación por parte de la Argentina de un millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca al Estado Plurinacional de Bolivia. Es la donación más importante entre países latinoamericanos desde que comenzó la pandemia o bien, claro, desde que las vacunas han sido una realidad. Una realidad no para todos los países, está claro. Aquí el informe. Finalmente, luego de cuatro horas de vuelo, el Hércules aterrizó en la ciudad de La Paz. Ahora, lo más importante va a ser repartir estas vacunas para el pueblo boliviano. La verdad que, como esto que es la solidaridad, la reciprocidad, el trabajo que venimos haciendo y lo que se dice desde Argentina desde el primer momento, la que cada país no acceda, no vamos a dar vuelta a la página. Y, bueno, Bolivia está trabajando muchísimo para acelerar la vacunación. Necesitaba estas dosis para los refuerzos. Así que fue recibido con mucha alegría, con mucho agradecimiento. Le trajimos los saludos a nuestro presidente, él se los devolvió y, bueno, el trabajo conjuntos. Este es uno de los Hércules que estuvo combatiendo en Malvinas para defender la soberanía nacional-territorial. Pero ahora, años después, están defendiendo la soberanía sanitaria, trayendo la mayor cantidad de dotación de vacunas para donar a un Estado latinoamericano como es Bolivia. Este Hércules con vacunas es una reivindicación de lo que sucedió hace dos años, cuando al mismo lugar, el mismo avión que hoy llegó con vacunas, había llegado con un contrabando de municiones. Entonces, aquel fue el Hércules de la vergüenza, este es el Hércules del honor. A mí me tocó, como Ministro de Seguridad, ser parte de esa etapa. Nosotros trabajamos muchísimo para que Gendarmería produzca la información necesaria para poder alimentar la denuncia penal que presentamos junto con el Ministro de Justicia y con la titular de AFIP. Creemos que esto es, como decían la Ministra Bisotti y el Embajador Basteiro, es un día histórico, muestra la abismal diferencia que hay entre el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno de Mauricio Macri vino hace dos años con el mismo Hércules, cargado de 70.000 municiones antitumultos, destinadas, por lo menos la mitad, fueron destinadas a colaborar con el golpe de Estado y a reprimir al pueblo boliviano. Nosotros hoy venimos con un Hércules cargado de transparencia. Al finalizar la visita, la comitiva argentina fue recibida por el presidente boliviano Luis Arce, quien dejó trascender una agenda común a corto plazo con nuestro país. Están articulados, estamos trabajando desde la última reunión de Mercosur en Foz de Iguazú, donde fue presencial después de un tiempo largo, después de dos años. La verdad es que, donde hablamos de la vigilancia de Omicron, de la avance de vacunación, de la combinación de esquemas, vamos a continuar por vía virtual trabajando. Y el miércoles hay una reunión de ministros y ministras de salud, así que esperamos contar con todos los países de Mercosur ampliados para avanzar. Hay contactos permanentes, mucho más de lo que cualquiera de nosotros se imagina, telefónicos y allí se van discutiendo los temas que ambos países tienen como preocupación. ¿Arce vendrá a Argentina? Arce va a llegar a la Argentina, suponemos que en el mes de febrero, es el acuerdo, iba a viajar en el mes de noviembre, no se pudo. Entonces esto postergó el viaje del presidente, pero todo hace prever que en el mes de febrero se termina llevando adelante la visita oficial de Luis Arce a la Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias!